hola este es un vídeo distinto y me pone un poco nervioso hacerlo porque voy a contarte varias cosas que no había contado que alguna gente cercana a mí en mis equipos o amigos míos sabían pero vengo compartiendo información muy personal en las últimas semanas quiero abrirte un poco más sobre mí y este va a ser seguramente uno de los vídeos más personales que voy a ver hecho hasta la fecha no pensé que te iba a contar esto no pensé que iba a entrar en este tema que voy a entrar hoy día pero creo que es algo que que va a servirte y por eso perdón solo hice un pequeño acorde para estar seguro de que el micrófono está 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 funcionando este es un vídeo que no voy a editar no tiene intro ni siquiera quiero ser yo tal cual y quiero que sepas varias cosas quiero hablarte de qué pasó con mi negocio hace unos cuatro años y por qué cambió la forma en que yo veía el multinivel porque cambió la forma en que yo venía haciendo redes de mercadeo porque cambió mucho el contenido de este canal porque tomé una serie de decisiones que me hicieron un poco popular en algunos círculos de redes de mercadeo y bastante popular entre otros yo comencé en redes de mercadeo hace ya muchos años en el año 2007 y lo que siempre contaba en mi historia es que mi razón para para hacer redes de mercadeo era poder dedicarme a la actuación y esto es lo que siempre contaba en mi historia yo quiero actuar quiero actuar quiero actuar siempre se hablaba de esta cultura del éxito en la que tú te desbalanceas temporalmente en algo en lo que quieres para luego tener supuestamente ese balance más adelante y si yo venía creando contenido y venía formando equipos en varios países hablamos de argentina bolivia méxico colombia perú equipos en diferentes países de centroamérica en españa hubo este momento en que mi negocio estaba creciendo en qué el contenido que estaba creando era cada vez más popular los vídeos los materiales etcétera pero recuerdo recuerdo un hecho algo que me ocurrió en un evento y este vídeo en realidad discúlpame si voy un poco desordenado hay algunos apuntes que tengo aquí pero de verdad quiero que sea algo diferente no tengo tan claro por dónde voy a ir pero quiero que el mensaje de hoy sea poder abrirte un poco más sobre mí pero sobre todo que puedas saber que van a haber momentos de decisión donde vas a tener que definir si apuestas por ti o te quieres perder en la manada de alguna manera bueno te decía estuve en un evento donde bueno me presentaron para contar mi historia siempre me presentaban como es actor no sé qué y recuerdo que unos días después alguien me etiquetó en una foto de ese evento y alguien comentó debajo de esa foto así el actor un actor que nadie conocía y eso me dolió sabes porque bueno digamos por un lado era que siempre hay gente que puede ser un poquito un poquito este hiriente en la forma de escribir pero por otro lado caí en la cuenta de que no estaba actuando dije ok yo sigo contando en mi historia que hago esto para actuar pero realmente estoy haciendo lo que me gusta qué tiene que pasar para empezar a hacer lo que me gusta es decir qué tiene que pasar para que la prioridad sea mi pasión porque bajo el modelo de éxito o cultura de éxito en una red de mercadeo más tradicional siempre hay un siguiente nivel y en ese sentido podrías quedarte construyendo siempre pero en qué momento te puedes permitir permitir tomarte un poquito ese respiro para hacer eso que te motivó si quieres empezar tu emprendimiento y esa fue como una primera clarinada una primera luz de una primera como bandera y acá te voy a contar una cosa cuando yo decidí empezar a actuar la verdad no lo tenía muy claro allá por el año 2000 y una de las cosas que fueron fundamentales fue que cuando yo en aquella época era profesor de jefe de práctica de filosofía en la universidad y salía de dictar clases y me sentía súper desubicado porque no sabía qué quería hacer con mi vida recuerdo que en aquellas épocas me hice muy amigo de un actor mexicano por internet y a este chico yo le contaba mis ganas de poder ser actor pero le decía que me moría de miedo porque pensaba fíjate tenía 21 años yo y pensaba que se me había pasado el tren espero que esto esté funcionando bien bueno yo pensaba que se me había pasado el tren y que no iba a poder actuar este chico me decía brother estás loco tú sí mándate haz lo que tú quieres hacer para hacerte el cuento corto sobre esta parte el punto es que gracias a la influencia de este amigo Jano yo me atreví a ir por lo que yo quería y después ya llegó el multinivel y todo el rollo pero el punto es que estábamos hablando del año 2016 ya y seguía construyendo mi negocio teníamos equipos creciendo pero había algo que no me llenaba y es que no estaba cumpliendo mi propósito seguía solo en el vehículo pero no estaba llegando a lo que yo quería hacer y era como un momento de tomar la decisión de ok entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a enfocarnos única y exclusivamente en la construcción de esto porque alrededor tuyo hay gente que dice que te toca ese siguiente rango que debes entrar a las grandes ligas que tienes que aparecer en ese top o voy a elegirme a mí voy a elegir lo que yo quiero ser usando mi negocio como un medio para eso el punto es que durante muchos años yo a Jano no lo había nunca conocido en persona nos habíamos mantenido como amigos a la distancia por internet y cuando yo cuento en mi historia que hacia el año 2009 salí quebrado de mi primera red de mercadeo yo cuento que me fui a México y en ese viaje a México fue cuando pude conocer a Jano en persona por primera vez pero yo llegué quebrado a México estaba quebrado, había vendido mi auto varios conocen ya esta historia pero había vendido mi auto y tuve la suerte de poder tener una clase de actuación con él aquella vez y en ese momento yo le agradecí por la influencia que tuvo en mí para decidir ser actor y le dije yo voy a regresar a México después y vamos a hacer algo juntos, vamos a actuar el tema es que el tiempo fue pasando y yo no cumplía eso seguía postergando porque estaba construyendo seguía diciendo que más adelante porque tengo que estar desbalanceado temporalmente para luego balancear hasta que un día en aquel 2016 ya para que me entiendas año 2000 empiezo ya a tomar la actuación en serio conozco a esta persona por internet año 2009 salgo quebrado de redes de mercadeo por primera vez me voy a México y conozco a esta persona en persona por primera vez había sido digital todo año 2016 yo nunca había cumplido mi promesa de hacer algo actuar con este amigo y aquel 2016 una tarde yo estaba grabando un cortometraje coincidentemente en mi misma universidad la que no pisaba hacía años y en una pausa de la grabación yo saco mi celular me pongo a revisarlo y de repente veo el Facebook y no doy cuenta de que en el perfil de mi amigo Jano había mucha gente despidiéndose de él diciéndole siempre te vamos a recordar y dije ¿qué? y cuando me metí a investigar resulta que la noche anterior que había sido el cumpleaños de Jano él había salido de su academia de canto y actuación se metió a su auto y un tipo se acercó por la ventana con una pistola a asaltarlo y le disparó y lo mató yo me quedé con el celular así y lo único que pensaba era ¿por qué no fui? ya no voy a poder hacer nunca nada con este amigo ¿por qué no fui? ¿por qué no cumplí mi promesa? mi propósito ¿qué más estaba esperando? ¿qué nuevo nivel? ¿qué nuevo rango? ¿qué nuevo reconocimiento? ¿el permiso de quién estaba esperando? y fue muy duro porque yo tenía en el WhatsApp lo tengo todavía un audio lejano de pocos meses antes de eso donde me felicitaba porque vio una obra de teatro en la que yo estaba actuando aquí en Lima y me decía oye tenemos que vernos y hay que hacer algo y claro era siempre hay mañana ¿no? y te juro que ese momento fue para mí un quiebre total porque porque el tiempo bueno porque la vida ya estaba haciendo que fuera imposible cumplir esa promesa pero me di cuenta de que más allá de una promesa a este amigo mío Jano Fuentes gran cantante gran actor más allá de la promesa él estaba cayendo en la cuenta de que no estaba siendo quien yo quería ser es decir yo amo lo que hago creando contenido para ti me encanta poder compartirte información lo que aprendo mis experiencias pero soy actor y en ese momento me di cuenta de de que no importaba qué rango tuviera en mi negocio no importaba si yo me volvía un referente de las redes de mercadeo o me volvía el top de algo o capacitara en un evento internacional o lo que fuera no importaba eso si es que tú ponías mi nombre en Google y te salía antes un video de cómo cerrar y no te salía un trabajo mío como actor ¿me entiendes? ahí me di cuenta de que el vehículo se estaba comiendo al propósito y ya me lo estaba demostrando con algo en lo que no había marcha atrás entonces fue un momento de de replantearme cosas de tomar decisiones y una de esas decisiones fue irme a México a hacer audiciones y en el 2017 me fui pero esto también estuvo rodeado de muchas preguntas porque a veces el ecosistema de las redes de mercadeo es tan perfectamente pulcro que uno tiene miedo de desencajar entonces yo empecé a preguntarme ok como quien me gustaría ser o sea es decir quien es mi referente quien que líder como quien la vida de quien me gustaría tener y me di cuenta de que la de ninguno ¿por qué? porque no había nadie que estuviera en mi situación prácticamente todos los referentes que yo veía de crecimiento o de top o tops en redes de mercadeo eran personas que odiaban su trabajo y querían un cambio en su vida o no estaban con sus hijos y querían poder estar o habían querido emprender siempre pero no habían encontrado el emprendimiento correcto o no habían estudiado una carrera no habían ido a la universidad tenían un trabajo bastante básico o muy pocos recursos económicos o una historia familiar complicada y querían un cambio de vida pero no encontraba a nadie que fuera parecido a mí en el sentido de yo quiero dedicarme a otra cosa y este negocio quiero que sea el camino para que curiosamente es lo que suele decirse cuando se prospecta esto es un camino para otra cosa es un medio para entonces yo no encontraba ese referente y te soy sincero cuando tomé la decisión de ir a México me dio miedo contarle a mi equipo porque pensaba que me iban a ver mal y que no iba a ser ejemplo porque cómo era posible que el líder se fuera de su país dos meses a otro país y encima a no hacer su negocio sino a actuar a hacer castings por lo menos trata de que tu equipo crea que te has ido a hacer el negocio y ahí yo dije esto es lo que yo quiero estoy construyendo un negocio donde tengo que dar una imagen de ser el alumno modelo todo el tiempo porque si no vivo bajo el miedo de que mi equipo se puede caer estoy haciendo un negocio donde si yo tomo la decisión de cumplir mi propósito mi sueño puedo dejar de ser ejemplo me corro el riesgo de que no me llamen para capacitar porque me desenfoqué y con todo eso me fui me fui y vinieron algunas críticas el desenfoque cuidado que no sepan que estás haciendo esto mejor que sepan lo otro qué complicado estar en un momento en el que tú serías tan feliz contándole quién quieres ser a tus amigos pero te daba miedo que tu equipo supiera o sea abrirte ¿por qué? porque si hay algo bueno tienes que tirarlo hacia abajo y si es algo malo hacia arriba tu equipo nunca tu equipo no puede saber tus dudas tus miedos me quedé en México un mes y medio haciendo castings audiciones y fui muy 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 feliz y la verdad a partir de ese momento la forma en que decidí hacer este negocio fue diferente muchas veces me han preguntado o han comentado si es que mi prioridad es lo que hago en redes de mercadeo y mi prioridad es ser yo y yo soy un actor que hace multinivel y que quiere enseñarle a otros a emprender para que puedan vivir su pasión y por el hecho de que puedo a veces entrar y salir tanto del modelo de negocio es que a veces creo que tengo un poco más de distancia para verlo y ver cómo se ve de fuera entonces yo quiero que mi ejemplo sea mi historia y para alguna gente sé que no va a funcionar esto para alguna gente sé que no voy a servir como referente porque porque para la cabeza de algunos si no estás en el top 10 de tu empresa no tienes derecho a enseñar o a decir nada si no apareces en una página o en una revista no tienes derecho a decir nada y eso bueno creo que dice más de la persona que lo piensa que del sujeto del cual piensas eso y al final lo bonito es que en este tipo de negocio y en internet hay gente para todo el mundo pero acá viene el punto que para mí cierra un poco las cosas que es que a raíz de que yo decidí enfocarme en mi carrera como actor a la par que hacía mi negocio pero ya no más postergarme solo para cumplir con verme bien frente a un estatus o un sistema o unos equipos o estructuras o directorios yo tuve la curiosidad de saber si es que la gente que me seguía cómo pensaba cómo sentía la gente que me seguía así que empecé a preguntar empecé a hacer encuestas y empecé a preguntar cuál era o cómo veías tú tu negocio de redes de mercadeo un ingreso adicional es decir amas tu chamba y quieres un poquito más o el camino para otra cosa o tu propósito de vida quieres comerte el mundo quieres ser de los top 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 el 70% de gente me respondió que era un medio para otra cosa el 70% de gente y yo me pregunté ¿quién le está hablando a esta gente? si estas personas quieren buscar un referente ¿qué encuentran? encuentran básicamente material o discursos de todo o nada ok es válido pero decidí poder ayudar a ese grupo de gente a hacer el negocio desde esa forma de ver las cosas desde el esto para mí es un camino para otra cosa entonces quiero seguir creciendo en mi negocio quiero seguir creciendo en multinivel seguro pero quiero que José Miguel Arbulú como ser humano crezca como actor como persona como empresario no quiero postergar cosas que para mí son importantes por el miedo a quedar mal y de repente darme cuenta de que perdí para siempre la oportunidad de hacer eso que yo quería con una persona que era importante para mí solamente tengo el aquí y el ahora entonces si vas a encontrar muchas cosas que digo en este canal que son políticamente incorrectas para mucho el status quo en redes de mercadeo vas a encontrar gente que va a decir no yo no sigo ese canal porque él no está en el top y está bien es que ese no es mi objetivo mi objetivo es que si te pareces a mí si tienes una pasión que quieres poder hacer o la que te quieres poder dedicar mi objetivo es que mi historia mis herramientas mi manera de ser mi estilo mi metodología pueda servirte para tener más fuentes de ingresos incluida una red de mercadeo para que hagas lo que te gusta en paz mi objetivo no es que tengas un jet privado mi objetivo no es que te compres un reloj de 20 mil dólares y no es que no es que esté mal es que simplemente yo le estoy hablando a otro tipo de persona le estoy hablando al 70% de gente allá afuera que no tiene referente y que se siente mal porque se les hace creer que si no vienen a comerse el planeta con su negocio no tiene sentido que estén y te lo digo porque yo era así yo rajé mucha gente de mi equipo por hacerlo sentir mal por no querer venir a ser diamante doble diamante triple diamante comandante estelar de flota de plutón yo era de los que hacía sentir mal a la gente porque solo querían vender y mucha gente valiosa que podría haber seguido trabajando conmigo siendo muy buenos vendiendo o haciendo el negocio solo por un ingreso adicional se fueron porque yo les hacía sentir que si no venían a ser el mega líder que abriera países y que batiera récords no tenía sentido y no me estaba dando cuenta de que esa forma de ver las cosas yo para mí no funcionaba y que eso me estaba costando ser feliz no pensé hacer un video sobre esto este es un tema que viene dando vueltas los últimos cuatro años más o menos en los que ya empezaba yo a hacer videos que decían el multinivel ha muerto hay que sincerar las redes de mercadeo hay mucha gente hay gente que me dice ¿por qué haces videos que diferencian redes de pirámides? qué mala onda ¿por qué hablas de otras? yo no hablo de otras empresas lo que hablo es de cómo distinguir un tipo de negocio legítimo de uno que no lo es y ¿por qué en cambio tus videos no son como el de Pepito Pérez que da tips? porque yo quiero que pienses o sea yo quiero enseñarte a pensar como emprendedor en general no me interesa solamente enseñarte sobre un modelo de negocio no me interesa enseñarte lo que quieres escuchar me interesa hablarte en este canal de lo que necesitas escuchar para tal vez sentirte más tranquilo más feliz más libre más eficiente y si conectas conmigo bien y si no también está bien vas a encontrar un montón de gente con la que sí vas a conectar entonces si eres de esas personas que que entró a su negocio porque quiere emprender como un camino para hacer otras cosas y no está encontrando satisfacción bueno bienvenido al club y por eso es que estás aquí no estoy diciendo con esto que uno tenga que dedicarse desde el día uno a hacer un montón de cosas al mismo tiempo y nunca hacer su negocio con responsabilidad porque la verdad es que si nunca te enfocas en lo que estás construyendo obviamente nunca vas a armar algo sólido lo que estoy diciendo es que no pierdas la capacidad de disfrutar el aquí y el ahora y de empezar a premiarte y de empezar a tomar decisiones que tú quieres por ti decisiones que te hagan feliz a ti sin estar pensando en qué va a decir otra gente porque siempre pues va a haber ese siguiente nivel y la verdad es que hay muchas áreas en las que estamos esperando tu siguiente nivel no solamente un pin y por eso es que a partir de todo esto por un lado mucha de la temática del canal cambió mucha de mi relación con mucha gente en el entorno de las redes de mercadeo y gente que veía frecuentemente en los eventos cambió no tanto porque yo hubiera cambiado sino porque creo que me empezaron a ver diferente por por decir cosas distintas que podían perturbar la tranquilidad de la gente sobre todo los nuevos y literalmente hay gente que en su momento me escribió a decirme por qué publicaste esto esto va a hacer que la gente nueva o sea estamos en un emprendimiento y no quieres que la gente vea diferentes experiencias de emprendimiento entonces es un negocio o es una religión si tengo que esconderle a la gente una experiencia de vida yo nunca he visto que eso se haga en un negocio si he visto que se haga en estructuras de adoctrinamiento entonces el mejor ejemplo que le puedes dar a tu equipo es vivir la vida que sueñas el mejor ejemplo que le puedes dar a tu equipo es convertirte en la persona que soñaste ser es ser feliz siendo quien quieres ser viviendo tu negocio tu vida y el éxito en tus propios términos porque nadie puede decirte que tu por qué es muy chico o muy poco ortodoxo como para que valga la pena entonces lo que a lo que quiero invitarte con esto es a que te atrevas a ser tú a que seas responsable seas responsable en el sentido de que realmente construyas algo con disciplina pero que también sepas que hay un momento para todo y para cada cosa y que si llega a ese punto en que tú quieres elegirte a ti tienes todo el derecho del mundo de hacerlo y que si lo que comparto en este canal te puede servir para eso pues me doy por más que bien servido de poder hacer contenido como este entonces sal a construir tu historia sal a ser feliz y a inspirar a otros pero inspirar a otros no sólo desde la cantidad de dinero en tu cuenta bancaria sino desde la realización de tu esencia bueno creo que eso es todo lo que tengo para decirte si este video te ha parecido útil míralo las veces que lo necesites compártelo con la gente a la que le pueda servir y no esperes a perder un jano en tu vida para comenzar a ser quien quieres ser ¿sí? suscríbete al canal hasta la próxima